Soy de aquellos que están convencidos de que la inmensa mayoría de la humanidad comparte los mismos valores. Lo que muchas veces no compartimos es la prioridad que le damos a esos valores. Es más, me atrevería a decir que la mayoría de nuestros debates, discusiones a nivel personal, familiar, social y como humanidad toda, tiene que ver no con los valores que no compartimos, sino con cuáles priorizamos. Podríamos indagar un poco y ver que todas las culturas van a priorizar y van a ponderar el valor de la vida, de la libertad, de la igualdad, los derechos de cada una de las personas, la salud, la prosperidad económica. Y sin embargo, debatimos. ¿Por qué? Porque tenemos diversas prioridades en diferentes momentos de la vida. Y en la playa de esta semana aparece un ejemplo. El pueblo de Israel está a punto de conquistar y de llegar a la tierra prometida. Sin embargo, las tribus de Gad y Rubén le dicen a Moshe, nosotros no vamos a cruzar. Nosotros nos vamos a quedar al este del Jordán. ¿Y por qué? Porque encontramos tierras buenas y fértiles para apacentar nuestro ganado. Y así se lo dicen incluso a Moshe. Vamos a construir corrales para nuestros animales y ciudades para nuestros hijos. Y Rashi, indagando finamente en el texto bíblico, dice, ah, acá tenían sus prioridades. Para ellos era más prioritario su dinero que sus propios hijos, al poner primero en el discurso el ganado y luego a sus hijos. ¿Por qué? Porque quizás en las matemáticas el orden de los factores no altera el producto, pero en la vida y en cómo decimos las cosas y cómo planificamos nuestra vida, sí lo altera. Y Moshe, luego de debate y luego de pensarlo, les permite a las tribus de Gad y Rubén apacentarse allí y sentar su territorio allí al este del Jordán. Sin embargo, les dice, les cambia las prioridades y les dice, construyan para ustedes y para sus hijos ciudades y corrales para sus ganados. Hagan de lo central, lo central y de lo secundario, secundario. Y de eso quizás se trata toda la búsqueda de la Torah, de nuestras historias sagradas, de nuestros relatos, de nuestras leyes y de las enseñanzas de nuestros maestros. Es una guía de vida para aprender a priorizar. Dice la Mishnah en el tratado de Brajot, Bendice lo principal y así lo secundario quedará exhibido. Cuando encontramos aquello que es central, vital y prioritario en nuestras vidas, todo lo demás se arregla detrás de tal fin. Vivimos como unidad un momento único, como familias, como individuos. Un tiempo que podemos utilizar para transformarnos, para encontrar y debatir cuáles son nuestras prioridades. Y como dijo el escritor norteamericano Mark Twain, para cambiar la vida debemos alterar nuestras prioridades. Indaguemos, reflexionemos, busquemos, cuestionémosnos. ¿Qué es lo principal en nuestras vidas? Pongámoslo delante de cada una de nuestras palabras y de nuestras acciones para poder llegar a ese fin. Para que nuestra vida pueda ser bendecida con aquello que priorizamos. Para que podamos bendecirnos todos con aquello que ponemos delante de todos. Shabbat Shalom.